Mierda, estamos aquí otra vez, este es Hound 2 Seguimos, cabrón, vos cojadme todo, cabrón, que se joda Lo único que haga de blanco son los ojos míos, cabrón Espérate, checate Esto es lo que hicimos ayer Bebé Ahora se lo acabamos ahora, que me da algo Ahora ves, el tío mío El tío mío Este es el país mío Este es el otro tío Este es el hijo mío Este es el otro tío Es la familia completa Es la familia completa Mira, ahí está metido en los padres, también papi a fuego Estamos metiéndole duro Ya mismo, a fuego, no vamos a parar el cabrón Y el cangri El que hace, digamos, la magia Te llevo un poquito de... El salita por favor también este cabrón Vamos, vamos a subir un poquito Apaga la cámara que no quiero que vean No, 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 no Vamos a presión, dale, vamos a presión Oye, Rotty, tú sabes que te llamo que no se deja A que sepa Ya pegamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!